¿Qué es la economía solidaria? La economía solidaria abarca un sistema, la concepción que tenemos nosotros es sistémica. Así como no hablamos nosotros de economía capitalista, hablamos de sistema capitalista, en la economía solidaria estamos pensando que es un sistema social, cultural y productivo diferente, que pone en el centro el hombre y no el capital, que pone en el centro emprendimientos productivos, que son autogestionados, que tienen los principios de cooperativismo, de asociativismo, de igualdad, y que incluye otro elemento fundamental en el desarrollo de este sistema, que es la defensa del medio ambiente, la equidad social y de género. En todo ese sistema el FONDES es una de las herramientas fundamentales para el desarrollo productivo. En realidad nosotros estamos reclamando y hemos estado con la bancada de la fuerza política en el espacio de autogestión, junto con el Instituto Cuesta Duarte y las organizaciones que mencionábamos, tratando de aclarar los puntos que la central como tal ha reivindicado, como decíamos, el 60% para los emprendimientos autogestionados, el 20% de las utilidades netas del Banco de la República como mínimo para el FONDES. Tú decías, bueno, el FONDES va a cabo allá, independientemente de donde esté ubicado, nosotros reclamamos la representación social de los emprendimientos autogestionados en su dirección y por eso proponemos un comité de dirección. Y frente a lo que plantea la administración actual en cuanto a los mínimos establecidos para obtener fondos que son, digamos, irrisorios frente a... Si hablamos de emprendimientos de envergadura importantes para el país, para su desarrollo, porque acá cuando hablamos de autogestión estamos hablando de desarrollar industria nacional. Hay sectores enteros de la economía que están desapareciendo y, ¿sabés qué? Nosotros queremos, además, amamos nuestros oficios. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, bueno, acá no se producían botellas de vidrio, acá no se producían luminarias, acá todo el sector de la alimentación muchas veces son monopolios. Bueno, acá hay trigo de por medio, hay alimentos, hay... Bueno, por ejemplo, queremos comer sano y el pescado muchas veces no tenemos acceso y estamos de repente no obteniendo... La autogestión nos parece que en el tema de la itícola, etcétera, puede ser un emprendimiento a desarrollar. Y así en otras áreas de la economía. Pero tenemos el problema que están sectores como el plástico con dificultades, sustitución por importaciones de productos metalúrgicos. Vengo de la UNRRA, del sindicato metalúrgico, y obviamente estamos preocupados por la gran cantidad de componentes que vienen importados cuando podemos producirlos en el país. Y la autogestión nos parece que tiene un papel muy importante a jugar en ello. Gracias. 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 Gracias.